Empezamos Van a ir Ike Y me pregunto que ha pasado con el Shulk De pura pica Igual ahora se ve más cómodo con Ike O que pasa Pero yo lo he visto antes también jugar con Ike Y bueno, a ver que tal se le da Tengo entendido que en este Este matchup No de personajes, sino de jugadores Nota suele llevarse El gato al agua Veamos si pura pica Que está mostrando ese imparable Va a ser capaz de ponerse por encima O si las cosas van a pasar y pasar Como han salido siempre Porque aunque Nota se lo suele llevar Suele ser muy close Por ahora Nota tiene una ventajita De un postilaje importante Pero sabiendo como es Ike Y más con Rage Backdrop no me ha dado todavía Lo tiene, lo tiene Le ha leído el Erdoge Y aún así no ha sido capaz de castigárselo Uy, entra sin ningún problema Y no lo matará O sí, sí, sí que lo mata Sí que lo mata Y por ahora Nuestro Nota Que está haciendo Estoy leyendo que tiene tag Por Pablo No sé quién es Pablo Pero seas quien seas Te mando un saludo Vale, están ahora Ah, genial Pues un saludo a Ranuldo Que nos estará mirando Y el Notas Se ve que tu tag Le está dando poder Porque, madre mía ¿Cómo le está poniendo? Y, vale Nerd Madre mía, madre mía Madre mía Estaban bastante even Pero esta stock Nota está cogiendo bastante cardilla Vale, lo tirará para afuera Veamos si puede volver Escura pica Vale, vuelve sin problemas Backthrow Ah, pues no O sea que lo tiraría Si ha empezado de afuera Y, y, y ¿Qué ha pasado aquí? Oh, qué lástima El chef de Strat Se ha tirado demasiado para abajo Y con Ike Eso es muy peligroso Nosotros vemos que Ike no es Shulk Vale Con vitos, con vitos Vale, Downthrow Y Todavía no lo va a poder matar todavía Uy, intenta la leyida Vale, Psych B Y Vale Uy, se ha quedado atrás de él La espadita que rompe los proyectiles El meta de Smash Bros. Ultimate A ver Uy, madre mía Vaya combos que está Uy Se puede haber acabado ahí ya Vale, a ver Igualados en stock Pero porcentaje de ventaja para nota Que por ahora parece que está controlando la estación bastante bien Pero veamos Uy Uy, qué buena Le ha leído el salto Y lo tiene Uy, vale Prefiere retirarse fuera Muy peligroso esto Muy peligroso Muy peligroso Y No le va a castigar Uy, qué lástima Se grab Y se lo lleva Con el backer 1-0 para nota Se me ha puesto un poquito para allá Un pelín De nada Voy aquí controlando a los jugadores Que por suerte el torneo está saliendo muy bien La gente está portando muy bien Tendréis que ver las free plays que están jugando ahora Cómo respetan la distancia de seguridad a mis padres Voy a sacar una fotito para que la veáis La publicaré Más adelante Si playáis con distancia de seguridad Ya os pasará Ya pondré la foto La pondré en Twitter O la pondré O la pondré En el artículo que haré Y bueno Seguimos A ver qué tal A ver si Pura Pika se adapta O si por el contrario No te Mantiene ese Ese nivelazo Que está demostrando en este torneo Que bueno Que recordemos Que Pura Pika Está haciendo un torneo también espectacular El upset A Pinka Player Ya es motivo de sobra Para irse contento a casa Desde luego Vale A ver Vale, vale, vale Y no Todavía no lo habría matado Pero Combo de Ike clásico Y ahí si lo Uy Ike quizá lo habría podido matar Vale Pues sí Volverá sin problemas Tiene invencibilidad No le vas a hacer con el counter Y ha sido un error Fragrante eso En este matchup Hay que ir con mucho cuidado Porque aunque no te vaya a matar En el borde En este va a hacer un montón de daño Tú sales del escenario Cuando no toca Hacer Backer Vale Mantir las distancias Y esto se lo llevará Y No Ike es pesadito No es luz Oh que buena Le ha conganchado con el lab B Y bueno La ventaja tampoco es muy sólida Y Vale Le engancha con el Vale Empezan los combitos de Nes Vale Vuelve Estaba mirándole el neutral Casi siempre que se encuentran Vale Vale Esto igual se lo lleva Perfecto Muy buena Solo son 45 puntos de diferencia Es perfectamente remontable Vale Regresará sin problemas Uy Que buena Es la ya La tercera vez que le pilla el salto Y no va a volver de esta Esta no la va a salvar Este matchup No se muy bien como está Pero desde luego Nes puede hacerle mucho daño A Ike Fuera el stage Uy Vuelve a enganchar Vale No le castiga A ver Esta vez le ha pillado Muy bien Si le juega en buena posición Se lo puede llevar a Nes Vale Está No está saltando mucho Para intentar pillarle por arriba Uy Y esto Está volviendo siempre Con las cintas Quizá Tenía que el mixear Más sus entradas Drab Perfect row Vale Una forma segura de volver Muy bien Uy Que buena He evitado que la agarre En el momento justo Y Y Backer Todavía no Muy pronto El siguiente se lo llevará Venga a ver Que se traduce esto A ver si le puede quitar la stock Uy Ha pillado el true frame Pero demasiado pronto Y Uy Que buena La ley del air dodge Ha esperado En el momento justo Y Hay 75 puntos de diferencia Pero Es Es remontable Veamos Vale Ha hecho el air dodge Un momento apropiado Este no va a saltar Ya he pillado muchas veces No va a saltar No va a funcionar otra vez Y Oh Que lástima Que lástima Este matchup En el exterior Ike tiene mucho Para regresar Y por ahora 2-0 Para la nota Habrá un cambio de personaje Probará a llevar a Shulk O llevar a otro personaje Veamos Veamos si cambiará Se mantendrá Y parece que Se mantiene Mantiene el personaje Igual Tiene algunas en la manga Creo que todavía Lo puede remontar Con Ike Pues Repetimos personaje Y repetimos el escenario Ningún cambio Igual Ha entrado con mucha fuerza La cura pica Se ve que Ha aprovechado Estos dos sets Oh que buena Estos dos sets del principio Para estudiar Se anota Está moviendo de forma distinta Desde luego Que buena Que buena Se está moviendo de forma diferente Se nota que se ha adaptado muy bien Si volvía a Ike Es porque sabe Lo que está haciendo Sabe que Ha visto cuáles son los puntos Los puntos que está repitiendo Nota Le está castigando menos Desde luego Está jugando mejor el neutral Pero bueno Nota está aquí diciéndonos Que él también se va a adaptar Uy Vale El spoto Che lo monto justo Vale Api En el neutral Que ha sido una muy Muy mala idea Por si te lo ha matado Uy Voy a darle pillado Que lástima Regresará Que buena Que buena Pues están equiparados otra vez Nota No te recuerdo Que el timing Se puede adaptar Vamos a ver si Kurapika Empieza a continuar Con buen PA Y le consigue arrancar La partida Nota Aquí Mucho daño Que buena Esperado La paz Es muy importante En este juego Y Uy no Es muy complicado Muy complicado Y Todavía no Todavía es muy pronto Para matarlo Está atarrizando muy bien Ahora Kurapika Está atarrizando mucho mejor Y se lo va a llevar Se lo va a llevar Ventaja para Kurapika Que parece que está llevando Esa partida mucho mejor Que las anteriores Vale Está fuera otra vez Y Consigue Volver Más o menos Sí, consigue volver Perfecto Viene el neutral Se lo va a castigar A este porcentaje Hay que ir con cuidado Con este tipo de Uy Ay, 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 ay Si la mala DI Esto hace malas Hace estos estragos Bueno, están iguales Veamos y veremos Si Kurapika Se consigue Consigue jugar Como ha estado jugando Y se consigue llevar Esta partida Y Consigue hacer la remontada Nuestra nota ¿Vale? Se respetan muchos Y hacen bien Nota le voy a pillar El saldo otra vez A los dos Estos jugadores Es que han de saltar Se nota que vienen De ultimate Saben gestionar Muy bien Los atarrizajes Uy Vale Están igualadísimos Y Uy Dios mío Qué peligro Qué peligro Ner Vale Vaker Volverá Y ahora mismo Esto puede ser Para cualquiera De los dos Vale No lo matará todavía Ay Qué miedo Qué miedo Claro Pero el lápiz No se puede proteger Vale Mantiene Buen spacing Aquí Y ahí está El backer Y se lo lleva Se lo lleva Qué buena Qué buena 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 Ha ganado Kurapika esta Qué buena señores Pues Kurapika Has recordado Que aquí sigue A ver si consigue Hacerle la remontada Nota nos recuerda Que quiere ganar Lo sabemos Nota Todos queremos ganar aquí Por eso Nintendo Piensa en nosotros Y hace un juego Como este En el que todos ganamos Bueno están decidiendo A qué escenario ir Volverán a Pokémon Stadium 2 Buscarán otro escenario Sé que a estos jugadores Les gusta mucho Pokémon Stadium 2 A los dos Pero quizá Ahora Nota Quiere cambiar Quiere ir a su querido Dreamland Skin Dreamland Ahí está Destino Skin Dreamland Nota cuando pierde Suele ir a este escenario No destino Campos Sino en general Dreamland Con esta skin Y lo entiendo La verdad es que Es un escenario Que se echa de menos Vale Ahí vamos Nota Contra Kurapika Ness Contra Ike Winner semis Smash Smash gamers Palma Número 3 Primer torneo De la nueva normalidad En España Se ve que Nota Quiere evitar Las plataformas Quiere Ganarle el neutro Aprovechando Para pillar Los materializajes Y Fer Volverá Volverá Sin ningún problema Sin ningún problema Ahí Nada Nada Side B Uy Casi le pilla Ha sido muy preciso allí Fer Vale Hay Backer Y Backer Casi 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 Está intentando matar Ahora con Backer Que tiene Que tiene bastante Más knockback Que la Fer Ahí Le pilla otra vez Es que este Es que este En el borde En el borde Es contra Gaik Además Es un implacable El fiel matchup Va a ser muy importante Ahora decidir Quién se va a llevar Este set Va a querer Y todavía no Que no tienes El risk que tenías Antes Vale Vuelve Y le pilla con el counter Que buena Que buena Que buena Casi Casi Iguales Casi Iguales Nota Me ha dicho antes Que cuando se enfrentan El y curapica Suele ganar El Pero que siempre Está todo Igualadísimo Que no sabe muy bien Quién se lo va a llevar Y desde luego No tenía De luego Es justo lo que me ha dicho Todo igualadísimo Uy Que buena Le ha pillado En la entrada Y Esto No sé cómo va a acabar Volverá Sin ningún problema O tal vez no Ay El fuegocillo Mucho daño Demasiado daño Demasiado daño Y Abdi Uy Uy Que miedo Y todavía No lo vas a matar Todavía Pero son buenos copos Es buen daño A remontar Lo que se ha perdido Vamos allá Uy Vale Baker Y todavía no Todavía es pronto Para matar Está yendo por abajo Uy Ahí está Le pilla el counter Pero no Tiene mentirlea todavía Y otra vez El fuegocito Y le pilla con el yoyo Todavía no Entra atacando muy bien Va ese ataque Y se lo lleva Que buena Ese tipo de herramientas Mejor guardarlas Y ha hecho bien en guardarla Para este momento Y Tal vez volverá No volverá Es complicado Que va Que va El borde Contra nex Es muy peligroso para Ike Pero aún así Curapica está aprovechando Las herramientas que tiene en neutral Para que le avance a su favor A ver si vemos aquí Un quinto combate De estos dos De estos dos titanes Vale Le pilla Le pilla Y esto le matará O Si Se lo lleva 3-1 Para nota Excelente combate Un quinto confana Un quinto combate